Desgastes del dibujo de los neumáticos. Dibujo de los neumáticos. Los neumáticos tienen una escultura o dibujo en la banda de arrodamiento, con una determinada profundidad. El dibujo es para drenar agua y suciedad de la superficie del suelo. Se indica mediante unos testigos de desgaste la profundidad mínima del dibujo, para que sea eficiente sobre mojada. Desgaste de los neumáticos. Con el uso, el rozamiento entre el suelo y la banda de arrodamiento, éste se va desgastando, disminuyendo de profundidad el dibujo. El desgaste ha de ser uniforme en toda la banda de arrodamiento, y se han de cambiar los neumáticos lo más tarde al llegar a la superficie de la banda de arrodamiento a nivel de testigos de desgaste, que es 1,6 mm de profundidad. Desgastes incorrectos del dibujo de los neumáticos más frecuentes y sus causas. En los neumáticos de un mismo eje, más desgaste por el exterior o interior de la banda de arrodamiento en ambos neumáticos, indica que la causa es el reglaje incorrecto del paralelo de la dirección. Desgaste localizado en una zona de la banda de arrodamiento se debe a que hay un punto duro en el giro de la rueda. Puede ser por defecto en los frenos disco alaveado o tambor ovalado. Sin sistema antibloqueo de frenos ABS, podría ser por frenada extrema en piso adherente. Otra causa posible es un rodamiento defectuoso. Desgaste en varias zonas de la circunferencia de la banda de arrodamiento. El amortiguador de esa rueda es ineficaz. Desgastes en ambos lados de la banda de arrodamiento del neumático es por defecto de presión de inflado del neumático. Y si el desgaste es por el centro de la banda de arrodamiento, la presión es excesiva. Sustitución de los neumáticos. Si el desgaste es uniforme, cambiar los neumáticos lo más tarde llegará a los testigos de desgaste. Si no es uniforme, el desgaste soluciona antes la causa. Afectan los neumáticos a la eficacia de los sistemas electrónicos de seguridad activa o primaria, el ABS y muchos más.